Y ya lo tengo en línea a Luis Macchioli, uno de los referentes, uno de los dirigentes de las estaciones, de los propietarios de estaciones de servicio, para que nos comente cómo está la situación en general y fundamentalmente acá en La Plata. Le voy contando a la audiencia que Luis Macchioli es un hombre de esta ciudad y es un hombre, bueno, vinculado ahí también a la defensa de los derechos de los ciudadanos, de los consumidores. Luis, muy buenos días. Gracias por estar en contacto con Keos FM, la 90.1 de La Plata. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, digo, bueno, ¿cómo andamos? Digo, esto que es una preocupación. Hace un rato el taxi que me traía para la radio me decía, hoy tengo nasta, mañana no sé, y dice, fui a la estación de servicio donde cargo siempre, no me quisieron cargar. Bueno, ¿cómo está la situación? No, no. Y no habían querido cargar porque no tienen. Y eso es lo que está pasando a más o menos en el 70% de las estaciones de servicio. Ya no tienen existencia. Por eso que realmente lo pueden cumplir con su clientela. Ahí hay una noticia que desde el gobierno nacional, que sale por la agencia Telang, que dice que salieron desde la planta de Matanza unos 300.000 litros de combustible. Y por otro lado, Moyano dice que son mentiras. Digo, ¿usted tiene alguna información al respecto? Mire, 300.000 litros de combustible en este desabastecimiento es lo mismo que tirar una palangana de agua a río para ver si crece. ¿Y cómo cree que se puede salir de esto? Digo, usted es un hombre, digo, usted es un hombre avesado, un hombre con experiencia. ¿Cómo cree que se puede salir de este conflicto? Que justo voy a decir así, en la llegada del invierno nos quedamos sin combustible, que es vital para el funcionamiento de N cantidad de cosas. Sin ninguna duda. Yo realmente desconozco lo que va a ser el gobierno nacional. No se olvide que la Presidente llegó ayer a la tarde y hoy tomará alguna medida. Pero como está planteada la situación, estamos sin ninguna solución a la vista. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el gobierno nacional, Luis? No, porque no somos parte del conflicto. Nosotros sufrimos las consecuencias como el público usuario, al cual todavía se agrega algo peor que es el lucro cesante que tenemos. Claro, porque a los empleados, digo, hay que seguir pagándole. Ahí, digo, a quienes están en las estaciones de servicio hay que seguir pagándole. Digo, la luz hay que seguir pagándola. Digo, bueno, todos los... Digo, ¿todo eso hay que seguir abonándolo? Claro, ese es el problema. A todo el mundo hay que... Uno no puede dejar a los empleados sin paga porque pasan estas cosas. Así que, bueno, estamos cargando con ese lucro cesante y, bueno, lo hacemos convencido de que es necesario que existamos. Estoy conversando con Luis Malchioli, que es el Presidente de la Federación de Entidades de Combustibles bonaerense de FECOBA. Y le pregunto, y para finalizar, un poquitito saliéndonos de la agenda, más allá del conflicto, con esto de la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, ¿se notaba alguna tendencia de mejora en la provisión de combustibles? Muy breve. Fue algo muy escaso, mejoró en forma, digamos, mínima. Pero bueno, fue una mejora en definitiva, bienvenida, ¿no? Pero por esta medida surtió efecto de esta manera porque las estaciones de servicio están desabastecidas y eso generó de que la mayoría se quedara rápidamente en combustible. Bien, Luis, ustedes van a, digo, van a intentar, digo, bueno, está la otra federación, la que la tiene a Rosario Sica, digo, van a intentar, digo, así en conjunto, digo, hablar con las partes, digo, hablar con las partes para tratar de, bueno, de no ser los perjudicados, digo, por conseguir un mejor salario o por tener una disputa entre Moyano y el gobierno, entre gobierno y Moyano, digo, bueno, hay otro, digo, nos perjudicamos todos, digo, ustedes puntualmente porque son los puntos de venta y, bueno, y la ciudadanía, digo, ¿ustedes van a intentar, digo, hablar, mediar, hacer algo? Sí, se da la oportunidad con mucho gusto. Bien, Luis, este, no lo molesto más, este, bueno, esperemos que esto se solucione por el bien de todos. Muchísimas gracias por atendernos, por favor. Gracias a ustedes.